y qué tal familia del diario azucarero hinchas del deportivo cali espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar como siempre voy a invitarte a que si no estás suscrito lo hagas le des like comentes compartas y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo del equipo de tus amores bueno señores vídeo importante vídeo que se los prometí vídeo que les dije que iba a haber un espacio para hablar de los fichajes que están sonando en otras palabras rumores que se están manejando como el equipo se está armando para el próximo año y qué tan ciertas son estas posibilidades cabe aclarar que el torneo no se ha acabado todavía estamos disputando los cuadrangulares y puede haber gente que le disguste este tema pero son temas que son del deportivo cali y son algo fundamental para el próximo año y son cosas noticias que se tienen que hablar sí o sí para que el hincha esté enterado de lo que se está diciendo de lo que se está moviendo para el próximo año en cuanto a fichajes y salida pero antes de empezar con el vídeo vamos a hablar de los convocados para el partido de mañana en cuadrangulares el deportivo cali visitará a deportes tolima el partido será las 5 pm y está viendo los convocados en pantalla alejandro rodríguez johan guález juan esteban franco jefferson díaz luis jaquín germán mera o en la costa kevin salazar enrique camargo steven cortés novedad para el canterano que va a debutar con el deportivo cali juan castilla jean polarce andrés arroyo teófilo gutiérrez adrián parra neider ospina john cabal y gustavo ramírez una nómina sin el chino una nómina sin john vázquez sin el señor córdoba creo que hacen falta estos jugadores pero esperemos que los que están citados respondan que tanto el señor neider ospina que el señor adrián parra si el señor john cabal si el señor arroyo yán polarce sea el que sea que vaya de titular supla y se destaque de la mejor manera para sacar un buen resultado de visitante y nos mantenga con vida y con la esperanza de ir a la gran final y bueno señores ya entrando en materia entrando en lo que se va a hablar este vídeo vamos a hablar de los cinco fichajes que están sonando los cuales son esos cinco nombres que se están moviendo hasta ahora no hay nada confirmado la junta directiva se está moviendo pero está esperando a que se acabe el torneo para ir más de frente diciéndolo vulgarmente le aclaro que en este vídeo vamos a hablar únicamente de los jugadores que están sonando para llegar ya el domingo después del partido un día después del encuentro vamos a hablar de cuáles son los jugadores que van a abandonar el deportivo cali para el próximo año así que muy pendientes el domingo y vamos a empezar de atrás hacia adelante empezando por el guardameta que a día de hoy hay varios nombres pero no hay ni uno definido yo no le voy a venir aquí a tirar un nombre el cual no está confirmado por nadie por ninguna fuente confiable pero lo que se sabe es que el cali quiere un arquero extranjero preferiblemente uruguayo para el próximo año qué opino de esto creo que es un buen fichaje creo que es una posición donde principalmente alejandro rodríguez se ha estado consolidando donde ha venido actuando de la mejor manera y sin exagerar creo que es a día de hoy uno de los jugadores más importantes que tiene el deportivo cali pero creo que tener dos arqueros de jerarquía va a ser muy importante para el próximo año sea que por x o y razón tenga que entrar el segundo arquero o bueno que le pelee la titular al señor rodríguez creo que va a ser muy importante que responda el uno o el otro ahora sí le va a nombrar a los cuatro jugadores la posición en la que juegan y luego vamos a entrar en detalle uno a uno primero que está sonando el señor pacho mesa defensor central julian gómez lateral izquierdo jonathan marolanda lateral derecho y lautaro villegas delantero estos son los nombres que más cerca están del deportivo cali empezamos por francisco mesa que fue acercado y a día de hoy es uno de los jugadores que más está cerca de llegar al deportivo cali hay interés del club hay intención de pacho mesa para jugar en el club azucarero y además es un jugador que está sin equipo es un jugador que ha pasado por equipos importantes en colombia como lo es santa fe y atlético bucaramanga también estuvo en el fútbol mexicano en tigres y en pumas y su último equipo vuelvo y reitero en bucaramanga y ya a día de hoy está como jugador libre jugador de 32 años como le dije defensor central mide un metro con 84 y jugador valorizado en 300 mil euros según transformar creo que es una posición que sí o sí se debe suplir y no sólo con uno yo me atrevería a decir que con dos fichajes para el próximo año el deportivo cali debe buscar defensas centrales que respondan pasamos con el siguiente el señor julian gómez ese señor es del que se ha estado hablando en los últimos días y es que hay un canje supuestamente de john vázquez para irse al independiente medellín y de julian gómez para venir al deportivo cali lateral izquierdo le reitero el tema de john vázquez lo vamos a tocar a profundidad el domingo pero se estaba diciendo que john vázquez ya tenía firmado con medellín que john vázquez ya tenía todo listo para irse para méxico señores a día de hoy john vázquez no tiene su futuro resuelto se está negociando su salida pero lo de méxico es completamente falso si se habló el canje que está con independiente medellín por el jugador julian gómez y que john vázquez salga pero no es un acuerdo que esté totalmente cerrado es algo que se está viendo se está esperando y puede ser que se cierre en los próximos días o en las próximas horas este es un jugador que su posición natural es lateral izquierdo pero puede jugar también como interior izquierdo es un jugador que se desenvuelve muy bien por el lado izquierdo tanto defensivo como en medio campo jugador que empezó en real cartagena tuvo paso por unión magdalena y en el 2020 llegó a independiente medellín equipo en el que ha estado a día de hoy y se está manejando la opción para que llegue al deportivo cali siguiente jugador jonathan marulanda lateral derecho jugador también que está muy cerca de llegar al deportivo cali es un jugador que le gusta la junta directiva que fue pedido por jaime de la pava ojo y aquí es donde entra el gran problema porque lo primero que tienen que hacer es definir el futuro de jaime de la pava si continúa o no continúa en el club si van a buscar otro director técnico para el próximo año y yo creo que la respuesta está en cómo termine jaime de la pava con el equipo en los cuadrangulares si eliminado o en una posible final creo que su continuidad depende de lo que pase en los partidos que restan en el grupo a de los cuadrangulares y ya hablando más a fondo del jugador es un jugador de 28 años de edad 1 metro 78 lateral derecho está su posición natural y se ha desempeñado en equipos importantes como lo es y por último ya para terminar este video vamos a hablar de lautaro villegas delantero del que se ha estado hablando y este señor primero que todo está cerca al deportivo cali porque un empresario lo recomendó yo no lo tenía en el radar es goleador de la segunda división de argentina me di muchos videos en los videos se ve que es muy buen jugador pero ya sabemos todos que no nos podemos confiar de unos simples videos donde destacan lo mejor del jugador pero en lo que vi me parece que es un jugador que tiene buen pie es un jugador que sabe definir es un jugador rápido y si usted lo ha visto lo invito a que comente que tal le parece y si es conveniente que llegue o no al deportivo cali bueno este es un señor de 27 años de edad que juega actualmente en talleres como le dije en segunda división y en lo que va esta liga ha marcado 13 goles en 10 partidos jugados me parece que es una cifra interesante porque es el goleador de esa división por lo que he visto me gusta esperemos que si llega destaque de la mejor manera y simplemente que rinda así que nada señores déjenme en los comentarios usted que opina le gustaría ver a este jugador o no en el deportivo cali y al resto de jugadores nombrados anteriormente y les recuerdo que muy pendientes porque el domingo vamos a sacar el video de los jugadores que probablemente no continúen en el deportivo cali no siendo más me despido chao chao